Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los juegos de terror más infravalorados que merecen tu atención. Al tope de la lista está un juego que siempre tratamos de recomendar en la época de espantos. Ya es básicamente una joya tan querida en Gamertag como Let's Greed o Hyrule Warriors Age of Calamity, el juego favorito de Mikey Borrell. Los Olds saben de qué título hablamos, pero los que todavía tienen su cordura intacta y no tienen idea de cuál podría ser, tengan cuidado, pues lo vamos a revelar en la primera posición. No soy tan bueno como Age of Calamity según la recomendación de Mikey Borrell. Primera posición, Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Otro juego inspirado en Lovecraft, esta vez publicado por Nintendo y una de las joyas de culto de Gamecube. Tenemos Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Quizá el que se convierte en uno de tus juegos de terror favoritos, aunque se mantiene fresco hasta el día de hoy. Cuando su abuelo es asesinado en su casa, Alexandra Roivas debe descubrir un misterio sobrenatural que abarca los siglos y se expande mucho más allá de las estrellas. En lugar de adaptar directamente las obras de Lovecraft, el juego crea su propia mitología, que en realidad es bastante fascinante. Como Nintendo aún posee los derechos de la franquicia y ya no tiene miedo de incursionar en temas oscuros, tal vez sea hora de que los fanáticos vuelvan a visitar una nueva y audaz versión de Eternal Darkness. Y por ser el juego de culto que es, se lleva al primer puesto de este Top 5. ¡Llegamos al final de este maravilloso programa! Espero de todo corazón que se la hayan pasado de a tiro bien perrón. Oigan, no se les olvide seguirnos en redes sociales. Miren, si entran esas páginas que visitan los chavos de hoy en día, hay como el Facebook, el Tikitoki, el Instagram y esas cosas. Y le ponen Gamertag TV, mira, ahí aparecemos, ese loguito tan coqueto que está así, moradito, con un fondo chulo, chulo. Ahí nos encuentran también en TikTok, que es ahora ya el buscador por excelencia de la juventud. El mes pasado superó por primera vez a Google como buscador de información para la población 18-25. No nos culpo. Así que, pues ni modo, los tiempos cambian, chicos. Pero así como cambian, si ustedes acostumbran ir al panteón a celebrar ahí noche de brujas o algún día de sustos, busquen su tumba más cercana y en la lápida van a ver escrito las instrucciones para poder descargar la aplicación de Epic Network. Ahí está disponible en iOS y Android de manera gratuita. Epic Network es el nombre y es tu puente al mundo fantasmal de la información, de las redes sociales, de los videojuegos, de la tecnología, del anime, de la música, de muchas, muchas cosas más. Ahí la encuentras. Recordando también que quiero aprovechar este momento para me dar un beso, el combo ya se lo saben, el Mikey Combo beso, abrazo y apapacho para la gente de Perú, de Ecuador, de Venezuela y de Colombia que nos ven a través de Esports Max. Pásensela bonito, gracias por seguirnos. Y miren, en respuesta a ese beso, abrazo y apapacho, yo lo único que les pido es un likecito, un follow ahí en mis redes sociales. Ahí me encuentras en todos lados como Mikey Borrell. Hijo de nos apoder. Es que nada más veo como un amigo. Ya no sé si ese intercambio cuenta como ilegal, fíjate. Esa petición a lo mejor. Hay que ver la legislación en todos los países. Si no te siguen en un país en particular ya sabes por qué es Mikey. Pero bueno, a mí personalmente me puedes encontrar en todos lados como Guillermo Achimata para que hablemos acerca de, obviamente, como en cualquier lápida, la más cercana que tengas están las instrucciones. Ahí están, es como magia. Sí, o sea, dice Venustiano Carranza y abajo como. Guillermo Achimata en todos lados. Con ilustración, fue la primera persona en la que pensé. Oigan, yo no les voy a hacer algún intercambio extraño así como Mikey. Lo que sí les puedo ofrecer es un lonche de huevo o un bolillo con frijoles a cambio de un follow-up. Es un bolillo para... Es un bolillo, es un pan bien sabroso, así que es un poco seco, pero combina con cualquier cosa, chicos. Una telera. Una telera. Bueno, les manejo diferentes tipos de pan. El proceso de panificación lo manejamos, ¿ok? Y eso es un término científico. Pero, ¿quieren un emparedado de huevo o de frijol? Se los puedo dar si me siguen o ven mis transmisiones en Twitch. Me pueden encontrar en todos lados como Paula Alien o Paula TV. ¿Cómo ven este disfrazito, amigues, eh? ¿Cómo ven, cómo ven? Miren, miren, hasta brillan. Si quieren ver más disfraces y mi comedia de stand-up en mis redes sociales, me pueden encontrar muy fácil en todas, todas, en todas partes donde se les oscurra. Estoy como Frida Araujo Food. ¿Dónde se les oscurra? ¿Dónde se les oscurra? ¿Dónde se les oscurra? En todas las partes que me oscurre, estoy como Ángel Carmonte, amigos. Y mi tumba va a decir, vivir bien. Mi tumba se va a tener las instrucciones de la aplicación de Pink Network. Y luego el tutorial abajo de él. Claro que sí, el app. Y si quieren ver eso, búsquenme en todas mis redes sociales como Ángel Garmon. Háganlo, por favor. Los necesito. Un millón de seguidores para pegar en la radio, Ángel Garmon. Oigan, sí, yo sí le voy a poner el QR. Buena idea, buena idea. Y lo Epic Network. Y vivió bien. Ahí está la evidencia. Ahí están los programas. Pero bueno, es así como nosotros nos despedimos. Pero nos vemos la próxima. ¿En dónde, chicos? En Gamer Time. Es canción. ¡Suscríbete al canal!